Destruyen el arte, son un horror, son un espanto Intento ser profesional, se me parte el alma en cien mil pedallos Golazo, chicos Tejo la locura, el delirio de los mexicanos Monterrey le gana 3 a 0 a Inter Miami Fuera el equipo del Tata Golazo de rayados Monterrey, Monterrey, Ra 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 Monterrey, Canadá Hey que tal chicos, bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de Youtube Hoy les traemos las mejores reacciones de argentinos Reaccionando a ese partido de Monterrey contra Inter Miami Donde simplemente Monterrey Le hicieron un paseo muchachos Un paseo, Monterrey se lo paseo ahí a Inter Miami Un Inter Miami totalmente... Un desastre, un desastre Hay que decirlo, un desastre Desde el arquero y la defensa La verdad yo no se que hicieron Parecía fútbol amateur En la mitad del campo igual Regalaron goles En la delantera tampoco no pasó nada Así que un desastre Inter Miami Y para los que creíamos que Messi podía ser la diferencia de alguna manera en este partido Ni Suárez Nada que ver, ni Suárez tampoco pudo hacer mucho Porque la verdad, un Monterrey bien organizado Un equipo de fútbol para mí O sea, es la diferencia La categoría es diferente Sí, 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 felicitaciones a Monterrey por la gran victoria Y mucha fuerza también a los fans de Messi Todo eso no se dio el día de hoy para nada La verdad fue un partido desastroso Para el olvido Pero bueno, Monterrey merecida clasificación Y también dejaremos los links de los videos originales aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan, se suscriban a los canales Dejen su like, la buena onda y también el debido respeto Ya saben, dejen su like aquí abajo Se suscriban al canal Y vamos directamente con las reacciones Vamos ahí muchachos Con todo Uy Y la consigna es la siguiente Entre asistencias y goles Ay, qué pasó No te puedo ver Canto a la desgracia ¿Se equivocó Calender? Esa jugada se veía venir Vamos a la información Se veía venir No te lo puedo ver Informalo Bombazo de agua fría Es que no llegué a ver porque estaba Vázquez Vázquez Por ese tipo de jugadas Lo echaron a Milito Como director técnico de estudiantes Los genios que salen jugando del área chica Bueno, para traer un poco de calma Hasta un gol Le podían convertir a Inter Miami Un árbol Con el peluchito Con el peluchito Con el peluchito Toda de los pies Toda de los pies Toda de los pies Que se la da a Calender Calender que quiera El gol del pelado de San Paoli No, es increíble lo que hace Exactamente A Caballero Den una gráfica Que me parece que es asociable Sí, sí Es ese gol A Caballero con Croacia No, pero este es peor Me parece Porque se la regalan El área chica Al número 9 A Vázquez Que claro Define Amaga Dos o tres veces Se cae Calender Se cae Calender Y define el palo No, no, no Lo de Calender es una payasada totalmente Muy avisado Muy avisado Pero también Buena la presión alta de Monterrey Y previo a ese gol Ya avisaba que se iban Iban a tener bastantes fallos Esa defensa sobre todo Segundo gol Juan Tomasi en las redes publicó Bueno, no quiero que me critiquen más Por el relato, ¿no? Porque hay hombres que todavía no están acostumbrados a escuchar Atento Golazo, chicos Golazo Se va el Tata Martín No sé No lo sé Porque hay que tener en cuenta esta variante Y es un poco lo que decía Osvaldo antes Es que la intensidad No la viven con la intensidad que la vivimos nosotros, ¿no? Entonces por ahí Puedo estar tranquilo ¿Y el dinero? Según Había una pista clave Iba a formularla Como inquietud Después de todo esto Un quedo físico Marcadísimo en el equipo de Miami El quedo físico se ve En la frescura Se notaba En cualquier deporte No solo El boxeo sería Que el primer gol fue La piña que lastimó Y yo creo que no se recuperó más Tal cual No se recuperó Se quedó No fue encontrando soluciones Es que no hay piernas No hay piernas Jugando mucho contra las cuerdas Buscando ¿Quién veía Cómo corría Jordi Alba Al lado de un jugador del Monterrey? El jugador del Monterrey Podría estar en medio campo Lo jubiló Lo jubiló Que le ganaba en velocidad Era una cosa No muchachos La verdad es que No hay cómo comparar No hay cómo comparar Como lo dijimos Es Otra categoría A tu nivel Atento amigo Hay malas noticias Adelante relator Gallardo de cabeza Convierte el tercer gol del Monterrey Se veía venir Un nuevo horror En la salida De Inter Miami Toma agua Al Tata Pero esto es una historia Ya sentenciada A falta de un poquito Más de 25 Para el final Uy el rostro El festejo El festejo La locura El delirio El rostro De la desgracia A Inter Miami Prevalece Por supuesto La experiencia El peluchito de Messi Una cosa que decía Oswaldo Hace un rato Yo creo que se juntan Es un cúmulo de situaciones Por un lado La experiencia De los mexicanos Y por otro lado La falta de piernas De Inter Miami Un Messi jugando al límite Al igual que Lucho Suárez Los dos que le pueden dar Algo distinto A este ecosistema Del equipo norteamericano Y después Un equipo muy novato Con poca experiencia Muy novato Con errores Que son muy de amateur Bueno En definitiva Una eliminación Bastante lógica Por lo que era el partido Por lo que era este duelo Con Monterrey Gallardo entonces Marca el tercer gol del partido ¿Qué? ¿Él con la liga? Perdón, pregunto Sí 5 a 2 en el global No, fue una paliza Una paliza Una paliza Y yo no sabía Por qué el Tata Martino Sabiendo que la defensa Ya es limitada No podían salir jugando Hace una línea de 3 Y parecía que Incluso yo Algún rato veía Solo dos defensas ¿No? Y los contragolpes De Monterrey Eran letales No, no Es que yo también digo Mira Este tipo de resultados Ya se veía venir Desde la goleada Contra el Al Nacer Sí 6 a 0 muchachos No te No le pasa A cualquier equipo eso No da Revertir la situación Para poder revertir El marcador Traslada a Toto A Viles aplica el freno Descarga hacia atrás Toto tiene que empezar A tocar más para adelante ¿No? A medida que No, lo regaló Arquero Gol de ellos Gol De Vázquez Gol La regaló Calendar Gol De Monterrey Monterrey Ra, ra, ra Rasantemente El arquero Despertando la rabia De Messi Le regaló la pelota Vázquez Que con todo el arco A su merced Infló la red Como se inflaron Los corazones Del Monterrey Gana Monterrey 1 a 0 1 a 0 el partido 3 a 1 El global Muy difícil Ahora Inter Miami Debe marcar 3 para ir a penales 2 2 goles Para ir a penales 2 goles Para ir a penales 3 para revertir Gracias Nico Perdón Exactamente Todo esto nace También en Toto Avilés Que se termina apoyando En Drake Calendar El pase de Calendar No tenía sentido alguno Porque encima Estaba viniendo Sergio Busi Busquets Presionado por Por canales Estaba de espaldas Una pésima decisión La que toma Drake Calendar Error Se paga con gol Este es el patrón De la llave Pasó con Ruiz Y la expulsión Pasó el otro día Con Gómez Ahora Calen Error Se paga Con gol ¿Es así? Ahí aparece cruzando El mediocampo Arteaga Pone la suela Por encima de la pelota Para dominarla Otra vez por el medio Para Romo Romo para Arteaga En el área Vázquez El centro rasante Viene por bajo Para Wertherame Ludió Tiró Ahí ya se acabó todo Se cubrió todo Para Inter de Miami Del Monterrey Monterrey Rá 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 Rápidamente A la semifinal Wertherame Esquivó la marca De Freire Cargó el cañón Prendió la mecha Le pegó al ángulo Superior Izquierdo Del portero Calendar Voló el balón A la velocidad De la luz Rompió Quebrantó La barrera Del sonido Se coló Como si fuese Un misilazo En el ángulo En el ángulo Del porteo Dos para Monterrey Cero para Inter Miami Hay que decirlo Buena narración Pese a Iban con Messi Iban con Messi Pero Se nota que La parte profesional Que hay que narrar Un gol Tal cual El entrenador De Monterrey Fernando Ortiz Que quiero decir dos cosas Del Tano Ortiz Por un lado Bien porque Gracias a que habló Ya sigo porque Le recuperó en ataque Monterrey Certo de Berterame Cabezazo Gol De Jesús Gallardo Paliza eh Gol Estoy seguro que Todos tuvieron Esa reacción Al ver lo que hacía Esa defensa Claro que si Llega el 3 a 0 Tras el centro De Berterame Gran cabezazo De Gallardo Infla la red Se inflan los corazones En México 3 para Monterrey 0 para Inter Miami 5 a 1 El global Gana cómodamente Monterrey Tiene la capacidad De generar Cosas imposibles Los artistas Y bueno También Los compañeros de Messi Que no son artistas Son todo lo contrario Destruyen el arte Son un horror Son un espanto Dentro del campo de juego Fijate lo que hace Diego Gómez Diego Gómez El de la equivocación En el partido de ida Diego Gómez El de la equivocación En la salida En esta oportunidad El centro de Berterame La llegada De Gallardo De cabeza Quinto gol De Gallardo En la temporada Gallardo De cabeza Debe ser el primer gol Que hace en su vida Directamente Cabeció solo Los compañeros de Messi Son una pesadilla Bien Pierde por 5 a 1 El global Inter Miami Te estaba por decir Justamente Nico Digo Habló de más Innecesariamente El entrenador De Monterrey Esta victoria Confirma Lo que siempre decimos No hay ayudas De nada Le podés ganar Tranquilamente Al rival De manera tranquila Esta victoria Una vez más Confirma lo que siempre decimos Nico Se gana jugando el fútbol Siendo mejor que el otro Muy bien de Monterrey Merecido Sida victoria de Monterrey Si son mejor que tu rival Ganás el partido 10 puntos Nico Es así Bien ganado Para Vile La tiene el Toto Levanta la cabeza Messi todavía no baja A buscarla El que está Es Gressel 70 Vamos Bien Uy que pelota Perdieron Gol 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 No lo puedo creer No lo puedo creer No te puedo creer Hay gol De Rayado De Monterrey Gol De Rayados Yo creo que con ese gol Brandon Vázquez El número 23 Americano En la ciudad de Estados Unidos Aparece para marcar El primer tanto del partido Brandon Vázquez Se la regaló Calender No lo puedo creer Es imposible así Es que te pueden hacer goles Pero este gol Ya lo había hecho Noa Allen Que se la había regalado A Berterame En este caso Calender Quiere salir jugando No se comprende Mucho Por qué quiere salir Por el medio Porque ni siquiera Es queriendo abrirla Se la entregó A Vázquez Que tuvo el tiempo De frenarla De amagar Dejarlo pasar a Calender Y Definir al primer palo Pierde el Inter Miami Con este gol insólito Además Calender Estaba parado Contra uno de sus palos Se la da directamente Al pie de Brandon Vázquez Que está parado Al medio de la ropa Con cosa que no pudiera errarlo Es increíble No, me voy a volver loco Llegó el gol antes Por un lado está Calender Y por el otro lado Andrada Qué diferencia Por ahora El trámite del partido Para el Inter de Miami Que está mal parado Y se viene Rayado de Monterrey El toque al medio Para Berterame Va a buscar el hueco Para rematar Tiro Gol Azo Gol Pedazo de gol Arriba Y La tiró contra el travesaño Arriba Un poco abierta Desde el medio Es un golazo Del argentino Gana el Monterrey Ahora 2 a 0 Decíamos que Martino Capaz que desde los cambios Necesitaba mover un poquito Para correr el trámite del partido Es un golazo Es un bombazo De Berterame Que se lo sacó de encima En la media luna Lo que tiene es que la jugada Llega ahí Muy fácilmente Por la izquierda Se la dan a Berterame Después lo que hace el 9 El argentino Es una genialidad Porque se lo saca de encima A Freire Y le mete un fierrazo Imposible para Para Callender En este caso Un golazo Ahora el Inter Miami Necesita 3 para pasar directamente Pero está lejos Sobre todo Desde lo que está generando En el juego Fue hasta gracioso Al final del partido No dio ni Pito antes de los 90 Incluso A ver si 3 segundos antes de los 90 Pito Yo ya no quiero verlo Es tan masacre Ya no quiero ver al Rosita Sufrir Al Rosita sufrir Con el Cincinnati Estaba 2 a 0 abajo Faltaba muy poco La pelota no entraba Y Messi se enchufó Y se enchufó Y le tiró 2 pelotas a Campana Y terminaron en 2 goles de Campana Otro error Se viene Canale al medio Gol, gol, gol No te lo puedo creer No te lo puedo creer 3 a 0 Gol Gol Un desastre Inter Miami Oye Esa defensa 3 Fue poco Gol De Gallardo Es goleada en México El Monterrey Le gana 3 a 0 Al Inter de Miami Se va pagando la ilusión Se va volviendo negro El sueño de verlo a Messi En el Mundial de Clubes El Inter de Miami Se está quedando eliminado De la Conca Champions Ahora Está a 4 Muy buena pelota Apuesta al medio Por parte de Berri Terame Autor del segundo gol Gallardo Y un cabellazo potente Escondió las manos Además Callender Increíble El partido Se pone 3 a 0 arriba Una seguidilla De errores Porque El gol Es el paraguayo El que regala La pelota De nuevo En la salida Y después Abinés Por el costado Derecho Que continúa Con el recorrido Y habilita A Gallardo Que termina Habilitado Justamente Y marcando el gol Bueno Monterrey También que es un equipo Que ya está acostumbrado A ganar este torneo Y ojo Que se puede Para mí sería Una linda final Entre Monterrey Y América Que me parece Los equipos más potentes De un lado y del otro Sí Porque hasta Tigres Quedó eliminado Contra Columbus Columbus Algo así se llama el equipo Columbus Columbus Columbia No sé Pero ya quedó eliminado El clásico rival Y todos están Caminando a esa final Uy uy Se vienen más Se vienen más muchachos Más racionalidad Se confía a Callender En la salida La regaló Vaques Gol Gol Hay Callender Gol Hay Callender Gol 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 De Rayados De Monterrey Mis amigos Que se pone 3 a 1 En el global Ahora Rayados 1 Miami 0 Lo hizo Brandon Superman Vázquez Aprovechando El regalito Anticipado De Navidad Gentileza De Ray Callender Lo hizo Monterrey 1 Miami 0 Bien por Bien por Vázquez Porque No solo Va a presionar Para ver qué pasa Va a presionar Porque lo ha hecho Todo el partido Porque hay un plan Porque hay una idea Porque hay una búsqueda Y obviamente Ya esto Lo habíamos visto Lo decimos En prácticamente Todos los partidos De Inter Miami El equipo No sale bien Desde el fondo Intenta salir jugando Le gusta poner la pelota Al piso Y arrancar Desde el arco Pero No tiene las condiciones De los jugadores Para poder hacerlo Siempre que quieran Y bueno Equipo novato Para mí Tata Martino Tiene que darse cuenta De que O sea Podrá tener una buena idea ¿No? Como para hacerle jugar Al equipo de otra manera Pero si no tienes Los jugadores Que tienen la calidad Necesaria Para salir jugando No lo hagas No lo hagas ¿Para qué? Y menos jugar Con línea de 3 No eso Me parecía absurdo Ver Todo vacío atrás ¿No? Lo vemos Yo lo vi Muy parecido A lo que a veces Hace Fluminense Que sí Tiene un equipo Ya con más calidad Y todo A comparación a Inter Miami Siempre intenta hacer eso Pero con Dinis Igual es Es así ¿No? Y siempre por salir jugando Le pasa factura Y le meten Bastantes golpes Si un equipo con la calidad Que tiene Fluminense Atrás Le pasa Le cuesta Le cuesta Imagínate al Inter Miami ¿No? Que hasta Lo que fuera Que vos quieres hacer Tácticamente Ataca Rayo Por el segundo Aguantame El centro Que llega No Pelota en corto Verterame La medialuna Golazo Gol K.O. Gol Golazo De Monterrey Olvídese Que dice que ahora Rayados 2 Miami 0 Kalender la deja pasar Pensando que se iba por arriba La pelota P En el travesaño Y se clava Golazo De Rayados Lo hizo El Bueno al menos Hizo un gol En un argentino ¿No? Pero igual El Kalender Hoy va a tener Pesadillas Con este partido Me voy a soñar Atención Que la regaló Gómez Y está el tercero Verterame Con el centro Gol Que su Gallardo Gol El Monterrey Del chico de ahí No se la cree Gómez Que se equivocó La regaló El rebote Le cayó Verterame Puso el centro Solo Adentro del área Sin ningún tipo de marca Ni nada que se le parezca Cabecea Gallardo Y liquida el partido Monterrey 3 Miami 0 Gallardo Y bueno ya no ponemos el último El 3 a 1 Porque No Ese gol no valió Un carajo Un gol no sirvió de nada Pese al centro El cabezazo Todo eso No Ese gol no valió nada Por oportuno Se escucha ya El agucheo Cuando la tiene el arquero Señoras y señores Calendar Calendar Que va La regaló Ahí se viene Vázquez Gol Gol Naración que escuchamos En 10 Bien Gol de rayados Lo hizo Vázquez 30 minutos Señoras y señores 1-0 Rayado de Monterrey Error Grosero De Calenderos Groserísimo Mientras alienta Messi No es la primera vez Que juegan con esta Parasimonia Con esta ingenuidad En una zona tan delicada El área Levantando Romo Señoras y señores Arteaga Llega Berterame Atención que le dio Un golazo Gol De rayados De rayados Lo hizo Berterame A los 12 minutos y medio Un gol extraordinario Juega bien Rayado de Monterrey Toca bien Rayado de Monterrey Y llega mejor todavía Señoras y señores Golazo de Berterame 2-0 arriba Bueno Veníamos diciéndolo No por adivinar Sino porque La muestra del partido Evidente Del partido Y este es un gol Que Está de acuerdo Con lo que estaba sucediendo El resultado era corto Muy pasivo Miami Miami para detener Los ataques Para impedir Los avances Un pase lateral Se saca un hombre De encima En la puerta Al área Recibió con holgura Con comodidad Se deshizo De su marca Y lo fulminó Un remate Pero de esos que Son inatajables Tal cual Y este es la mano Y te quema La mano Te quema Allí tomando el balón Avilés Avilés que va adelantando El balón Mirá vos Señoras y señores Berterame El centro Y está No más No más No más No más No más No más Lo hizo Gallardo Se los hace solo También Inter Miami Los goles hoy Se los hace solo Se los hace solo Se los hace solo Entonces Tienes en frente A un equipo Como Monterrey Sí Insistan En forzar Una jugada En la que Evidentemente No les ha dado Ningún resultado Se han comprometido Solo Prácticamente Un pase Sin ningún adversario En el camino Prácticamente Otro error Grave En la salida Lo capitaliza Rayado Más equipo Más solvente Más maduro Más hecho Colectivamente Superior Toda la noche Bueno Toda la noche Tal cual Muchachos Hay lejos Tenemos más Alaba Y para toda la gente Becaba la futbolera Que ya se hace Uy Mala salida De Calender Mano a mano Gol Gol Ay Calender Que hiciste papá Le regaló la pelota Vázquez Que solo tuvo que empujarla Y de la mano De Calender Monterrey 1 Inter Miami 0-3 a 1 La serie Un regalito Por parte de Calender Amita querida Que bien que estuvo Acá Vázquez Buena la marca Y la presión De Monterrey Sin dejar pensar A los defensores Lo dejó totalmente Desguarnecido A Calender Y definió El primer palo Gran gol De la nada De parte de Vázquez Solo le faltó señalar A donde iba el balón A Calender Ahora más espacios La defensa del Inter Por ende Es todo positivo Para cualquier fanático El ataque de Monterrey En la puerta del área Berterame Tiro Que golazo Gool Que golazo De Berterame Por Dios Gool Un golazo De Monterrey Se inventó un golazo Del número 9 Para obtener Todo el tiempo Del mundo Y pensar Ese tipo Que ejecutó De la pelota Me hizo el travesado Y se clavó Monterrey Dos Cuatro en el global Inter Vaya Mi cero Uno en el global Prácticamente afuera El equipo del Tata Un bullying En el chat No sé para que culmine Esta película La domina Gómez Ay Gómez Otra mala salida La regalaron Le queda Berterame Centro y gool Otra mala El Gallardo Gool 20 de Monterrey Y ya es un baile Del Monterrey Porque Inter Miami En un nuevo intento De salir toqueteando Desde su área La regaló Por allí Gressel La pelota le quedó Para el centro de mesa Y la mandó a guardar Gallardo Monterrey 3 Inter Miami 0 Gallardo El autor del gol El único rezo Que puede pedir En esta jugada El Inter Miami Es ver si Gallardo No estaba en posición Fuera de juego Es válida Cuando se gana Se jode Cuando pierdes Creo que estuvo muy fina Esa jugada Ahora más allá de eso Se viene el relator Fue un regalo De nuevo Defensivo En el momento De la salida De parte del Inter Fijate una cosa Porque estaban 2 a 0 abajo Recién Y fíjate la displicencia Con la que sale Jugando Busquets Que medio que la pisas De borde de su área Estando presionado Por un hombre de Monterrey Acá yo no te hablo De frialdad Al momento del análisis De levantar la cabeza No, no Estás perdiendo 2 a 0 Y tenés la Poca sangre Por así decirlo De Ponerte a pisar la pelota O hizo recién En la presión de vuelta Horrible también Lo de Busquets hoy Uy muchachos Simplemente Una imagen Que yo creo que Lo deja muy abajo Punto carímicamente Al Inter Miami Porque Ya vimos Que cuando Bastante gente Estuvo pendiente Del partido Contra el Al Nacer Dieron una imagen Mucho peor Que la de hoy Y hoy Se vuelve a repetir Con un Monterrey Que es un rival Mucho más fuerte También igual ya Y de igual manera Te pasa por encima Y te mete 3 Y haces un gol Que no vale un carajo Y quizás la diferencia Fue que el anterior vez No tuvieron a Messi Durante los 90 minutos Contra el Al Nacer Y ahora sí estuvo Messi Durante los 90 minutos Y No alcanza No alcanza Tener un equipo así No hay por dónde No hay por dónde Buscar alguna manera De ganarle un equipo Bien Bien hecho Como Monterrey Entonces bueno Merecida la clasificación Nada que decir Yo creo que todo el mundo Reconoció Quién es el mejor equipo En este momento Y ¿Sabes cuál muchachos? Los argentinos lo dijeron En cada uno de los en vivos Que vivimos ahorita Decían Que Monterrey Lo pasó por encima Muchachos Es así de simple De lejos Y ya saben Si es que les gusta el video Recuerden dejar su buen like Aquí abajo Se les suscriban al canal Que es lo más importante Si es que les gusta Este tipo de recopilaciones Y comentan Lo que ustedes quieran Aquí abajo en los comentarios Hasta una próxima reacción Felicidades a Monterrey En su fuerza Los hinchas De Messi Así pasa Así pasa Nos quedamos sin Cristiano Y Messi En el mundial de clubes Con este resultado Hasta una próxima reacción Y felicidades a Monterrey Chau Chau Chau